Aquí está la situación de Foyt y el Barça de cara a un posible fichaje de verano. El club busca un refuerzo en el lateral derecho después de la marcha de Bellerín y el jugador sigue en contacto con el club. Sin embargo, parece difícil que se pueda llevar a cabo porque el Villarreal se sigue remitiendo a la cláusula de rescisión, que son 54,6 millones de euros. Además, el jugador termina contrato en 2026.